Sí, amigos, continúa el impacto mundial por lo de Dani Alves. Ya sabemos que está acusado de violación por una mujer de 23 años. Esto presuntamente pasó la noche del 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. Hoy Alves duerme por cuarta noche en la cárcel, pero es la primera noche en una nueva prisión a la que fue cambiado hoy lunes. Las autoridades dijeron que el movimiento fue para garantizar la seguridad y la convivencia de Dani Alves. En esta nueva prisión convive con reos sentenciados y otros como él con prisión preventiva sin fianza. Ahora tiene celda individual y su propio baño con regadera para no tener que ir a zonas comunes. El diario La Vanguardia publica más testimonios de la presunta víctima y son muy duros. Me resistí, pero él era mucho más fuerte. Dijo también que nunca supo que era baño a donde la condujo el jugador. Pensó que era otra área VIP. El portal El Periódico también abunda en el testimonio de la mujer una vez que entraron al baño. Alves la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la bofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular, dice este portal. Dani ha cambiado de abogado y ha pedido volver a tener la oportunidad de dar una versión definitiva de lo que pasó aquella noche, luego de haberse contradicho en tres ocasiones. No habla y come poco, dijeron fuentes anónimas desde la primera prisión. Los nuevos penalistas buscarán cumpla el arresto domiciliario en lo que se desarrolla el proceso. Especialistas creen que esto será negado enfáticamente. En las próximas horas se sabrá si la jueza admite la posibilidad de un nuevo testimonio del brasileño, que primero dijo que no conoció a ninguna mujer esa noche, después que siempre sí, pero que ella se la había así, literal, echado encima. También dijo que solo estuvo unos segundos en el baño VIP y la evidencia del video establece los 17 minutos que manejó la probable víctima en todos sus testimonios. De cuatro a doce años de prisión le esperan al ex jugador del Barcelona si resulta culpable por la modificación reciente de la ley CSI. De cuatro a doce años, cuando la agresión consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, dice el texto de la ley, la mujer ha repetido enérgicamente, no quiero indemnización alguna, solo justicia y que pague en la cárcel por su acto. Vaya historia, estaremos pendientes. Silvio, amigos, buenas noches.